¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 te salvará, mismo primitivo no te salvará. Ya dijiste, puto. Ah, ahí es el pin. No puedo, eh, me choca esto. No me va a ayudar, eh. No me va a alcanzar para ganar. Realmente no. No me va a perder, no me va a perder. No me va a perder. ¡Chinga! No. Esto es Superman, ¿le dolió? Imagínate a Batman. Espero funcione. Si funciono, pero no creo que me ayude. Me darán cota. Esto todo ya está criminal, señoras y señores. Venga, 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 venga. No, 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 ya me he ganado. Tiene el dos, no, tiene el dos. Vamos a reintentar por enésima ocasión, señores. No se deja vencer este hombre, no quiere perder, no quiere. Quiere ganar todas a todas. Es más, no. Eres persistente, pero tu histrionismo primitivo no te salvará. ...esta pinche. Es momento de sacarlo. Y de aprovechar este golpe para llevar ventaja Porque si no lo hago en este momento me va a ganar ¡Ay, perro, maldito! ¡No mames! ¡No mames! ¡La predigitación! ¡Es para los... ¡Miche loco, cabrón! ¡Es para los muy viciados! ¡Nosotros, nos hemos iniciado! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Perro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡No mames el otro pinche en mi finca, bu! ¡Ya acaso! Nooo Nooo Muy loco Nooo Nooo Puta verga cola Pinche lento No mames cabron No Este hombre está desesperando señores y señores, ya me prolongé en este gameplay Y tenemos que ganarle Que te despelguete Como madre es beso Pinche supremacal, tira paro cabrón Ay, ese pinche brato de niebla No, no, no he bajado nada Perro desgraciado Maldito premia Vamos a agarrarlo, pinche Batman, vale Es vierga No, no mames qué es eso hijo de cucha madre no mames no eres una mamada batman a ver pinches poderes de mierda último miran atrás adelante ataques básicos combos momentos especiales abajo atrás abajo adelante X atrás adelante de Y abajo adelante de Y abajo adelante de Y este nube de murciélagos ya 2 2 2 2 2 2 2 2 3 A ver si puedo ganarle aquí, si, yo creo que si, yo creo que si chavos, yo creo que si le gano, yo creo que si, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, no me quiero emocionar, pero No, si le gane, si le gane, oh, vientos Ya te puse una putiza Superman, ya te puse una putiza Batman Ya te puse una madriza, una quemada a esta chica A ver que sucede aquí, déjenme descansar tantito porque si me hizo sudar Que se supone que las personas están ya en su, los salen a su sitio Ah, si, mira Como si no hubiera pasado nada Algo raro va a pasar ahí ¿Estás bien? Creí que era muy tarde, pero puedo sentir el latino de Atlantis Deshicimos el trabajo de Brainiac No todo, pude salvar a todos Algunas ciudades siguen en la colección, otras se perdieron Fueron borradas de la memoria de la nave Metropolis, ciudad costera Pero, aún podemos salvarlas, ¿no? A Karol A mi familia Lo siento Primero Krypton, luego la Tierra Ningún mundo debería sufrir esto Hay que eliminar a Brainiac Clark, no Aún si aceptara que debe morir, no puedes Lo necesitamos vivo para salvar el resto de las ciudades Claro que no Con más tiempo y la ayuda de Cyborg, la nave me obedecerá O podríamos perder más ciudades Bruce tiene razón, no podemos saberlo Lo que sí sabemos es que Brainiac pone a todos los demás en peligro Esto no es distinto al Guasón Si lo mataras, podríamos... Nunca fue sencillo, Diana Sí lo es, Bruce Metropolis y ciudad costera desaparecieron ¿Cuántos inocentes más deben morir para que aceptes que hay vidas que hay que tomar? ¿Mis poderes? ¿Cómo? Kryptonita dorada, cortesía de Firestorm Levántate, Kao Agáchate Si te expones mucho, perderás tus poderes permanentemente Esta locura debe acabar, Bruce Vamos a pelear Batman contra Superman ¿En serio? No, pues Batman Pustucia absoluta Oh, uuuh Esto no es lo que quieres Ya está todo ahí Basta, Clark Esto se acabó Uh-uh. Yo me he peleado con Batman. No seguiré a nadie. Tú nunca has entendido Atlantis, Bruce. Somos gente muy antigua. Con un sentido antiguo de justicia. Bueno, al menos este no me baja tanto también en el otro. A ver si funciona. Ah, sí funcionó. Mínimo para ganar esta pelea. Y darle con todo a Aquaman. Aunque no sé por qué se peleando. Ah, me ganó. Pero ya, ya tiene más. Tiene la mitad. Tengo muchas de las... Tengo muchas de las... ¡Ya me voy a ganar wey! Apenitas de tal vez. Bien, pues ya, le ganamos a Fonman Bien, entonces ¡Ay, cabrón! Estoy cansado de pelear contigo, Arthur ¿Qué es eso? Está re feo Ahora voy contra él Regresa a Kandak, Adam Si te quedas aquí, te enjuiciarán Tendrías que capturarme, Batman Y ya te subestimé por última vez Subestima esto, puto No manches, si no es lo que me gana Y eso, yo voy a bajar sangre No sé si queda igual que él Más abajo, más abajo ¡Vamos, güey! Cómo no, güey, te estás ganando ¡Ay, con el batibundero! Reconsidera tu estrategia He ganado, pero ¡Ay, con el batibundero! ¡Ah, mierda, no es yo! ¡Qué quise! Espero funcione No mames, cabrón, pinche bueno ¡Ah, ganamos bien! Bien, 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 bien Nos vamos a despedirnos de aquí, chavos Vamos a la siguiente Porque ya se bajaron varias batallas Y nos vemos hasta la próxima ¡Llévalos a la cueva! ¡Lovatimodel! Recuerden suscribirse, dale like Dale like Aquí va la campanita de notificaciones Y vernos en toda mejor video En todas las series Que tenemos preparados para todos ustedes Bueno, esta es la baticueva Me parece un garage común y corriente Un traje de batman metálico para vencer a Superman Vamos a dejarla aquí, chavos Nos vemos hasta la próxima Felices, felices juegos Bye, bye Subtitulado por Jamekyn